La astronomía en México es una ciencia que ha sido muy competitiva a nivel mundial. Es estrictamente desde que hay estos indicadores, la ciencia en México con mayor aportación porcentual en el mundo. México hoy en día produce el 4% de la astronomía mundial y el 4% de su impacto. Y ninguna otra ciencia lo hace y es mucho por lo que a lo largo de su historia distintos astrónomos de este instituto o de un Observatorio Astronómico Nacional aportaron. A partir también de esta institución se formaron otras instituciones que hacen astronomía, que están cada vez más fortalecidas, tanto dentro de la universidad como en otros estados, como en Puebla, en Guanajuato, en Guadalajara, etc. Entonces generaciones de astrónomos formados a partir del Instituto de Astronomía han fortalecido también otras instituciones. Entonces estoy dirigiendo un instituto con muchísima trayectoria y en ese sentido eso lo hace fácil. Lo hace fácil pues porque tiene su inercia. Es una inercia muy poderosa. Soy el doctor José de Jesús González González, director del Instituto de Astronomía. Esto fue Ecos de la Ciencia.